y de bicho como te decía aquí en la aquí en san isidro aparte de sope solo miguel pero si te conocen por tremendo voy inquieto si yo llevaba la pelota y alguien me hacía algo yo me llevaba la pelota cuando le daba duro hasta lloraba de culera y se ponía rujo así la agarró a mí me daba sentimiento, coraje y me lo voy encima hasta a mis primos le daban a paterna quien daba y no le digo pues que todo el tiempo venía dando duro yo hasta un tiempo que me paró medio duro ya nos peleamos pero se te paró de verdad pero de bichito 8 o 10 años quizás si hasta la edad de 10 años son de pura lucha hoy vivos si nosotros los agarramos a trompones a desangrarnos igual que yo con mi hermano pues como raste al diablo y lo noqueaste para vos si ah cierto con cual hermano con el ruso con el ruso a creer con cheque si te creo pero al ruso no le aguantas el paja con el ruso aguantarme era de aquí para arriba o como de aquí entonces era de aquí de este burrito solo estoy aquí y estoy aquí no estaba ah de verdad para el 86 o el 2000 de algo 2001 aquí mismo y este espacio de caritas para el terremoto si la mayoría colonia así se iba para lugares donde no había nada de que podía caer también era porque era de adobe se nos cayó y hicimos teníamos lo mandaba a eeuu una tienda de campaña y toda la familia ahí adentro sin agua sin luz sin baño nada va cocinando afuera como acampar pero con el montón de gente así si salía uno al baño le llamó toda la familia como la hizo con ese proyecto a solo el solar el solar había la casita pero de barra había mitad de adobe o la mitad de barra así como el barro el barro y el ser me cayó ajá entonces ya me hicieron esto sí pero aquí es propio ok entonces desde la esquina hasta aquí donde termina la casa pero el solar era todo ok entonces paterna vos tus planes futuros que son afuera va porque ni modos aunque aquí como el solar es grande y mi hermano pero si en que barranco que sea grande pero no hay donde entonces sigue más plano pero igual tiene que pasar por aquí tendría que pasar por aquí pero entrada por donde después de la casa de esta y todavía si viejo todavía tiene una casa de hermano y eso a que mi hermano ya tiene la casa ahí que se la mandaron a construir y todo eso ahí ya está acompañado y todo eso y ajá mi misión fuera como que pues sí apartarme de tener mis propias cosas pues ajá ajá o sea apartarme así como 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 memo ya sea aquí o afuera pero independiente o sea que probablemente aquí donde has vivido vos toda la vida toda la vida y son cuantos voto hermana y su hermano de esta parte solo 3 si solo 3 ah pues si si que mi hijo vive yo le hice la cita solar ahí para que quisiera su casa ah y está todavía que la termine que no la termine por esa pasada ya comemos si pero no a ver mi amor tiene las puertas y ahorita están allí todos con láminas tapadas ah ya está bien atrasado todavía ah está atrasado pero ya se pasaron pues porque él decidió pasar decidió ajá no porque aquí estábamos todos en esa casa ok ok pero aquí está esta pared es muro también a la vez porque ahí sigue por arriba va es como es como muro de retención también pero es de ladrillo rojo va y no se ha rajado por la presión del agua y el el agua la tierra el agua la tierra si si es que está alto el lodo se lavaba ajá de piedra o de blog de 20 por lo menos y no se humedece en invierno ahí la pared si verdad ajá si pero es por lo mismo como allí por donde está esa fruta allí del barro llega al lodo del nivel del otro terreno si la abuela tuya pero no es tu misma abuela es la abuela por parte de papá la abuela por parte de mamá ah de parte de mamá por parte de papá es que es tu abuela misma va ok bueno entonces fueron pero lástima que está oscuro ya se puede ver está claro ahí alumbrando si como llegaste aquí yo le mandé la invitación como llegó le llamé como 300 veces le dije yo y cree que me ha caído un ensayo no 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 el teléfono es que me pesa mucho me iba a cansar ah vamos pues julio es que me piensa mucho el teléfono ya mismo es siempre leal yo hay leal porque no lo ando ahorita como vamos gordito no nos apoyamos la sala pero hace tiempo le hicieron porque todavía tienes el piso de este rojo de ladrillo de antes tiene varios años entonces ya la casa es que aquí solo eran estos dos cuartos en toda la sala ya esta en esta división la hicimos para digamos para tener la cocina el dinero ok y de atrás vivía un tío de nosotros que se decidió salirse de aquí y compró su propio terreno y todo eso y ese cuarto se lo vendió mi mamá y ese cuarto me iban a dar a mi pero no tenía la entrada ya afuera de la casa digamos para allí como estaba ya quizás pequeño y todo eso dice mi mamá que quizás me iba a escapar y todo eso mandó a sellar allá la puerta y abrió aquí directo por allá ah ok y quedó este cuarto y el otro así como el de la Ibaña que estaba ahí a dar maquillaje y aparte está chivo y fotos de niños no tiene por ahí no le ha cambiado nada la cara es lo mismo no tiene fotos conmigo así es la cara a de veras no le ha cambiado mucho la cara mire vea los mismos ojos toda paterna pero si tiene la misma carita él es también no sé no no este de abajo ah es paterna es paterna es paterna es paterna este es vos este tenés con el diablo no no yo si tengo uno yo le he destruido no es que hay otro entonces esta cuadra es porque es algo chino vos vos mire guache 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 vos vos quién sos el policista el policista pero aquí Karenina te mira vos a mi me vestía a mi mamá es policista en los desfiles que chivo este es hermano mire esta mamá que le parece el niño de él si si le parece ese niño de él si le parece si le parece mire esta con la chulupa con la chulupa con la chulupa eso es el chiquito el más pequeño no es señora de chulupa no el niño este sí vea que estaba bien está aquí humildito yo vos dos el 2001 era cuando acabas de hacerlo ahí tengo una foto me recuerda que él es mi hermano ¿se recuerda? mayor si el mayor si de pareja si de pareja ahí quedo las fotos ahí estas vos de blanco yo estaba lia bailando con la letra E no es tu hermana vos no ve no por el rato le mira si yo tengo cara de niña que raro yo paterna no casi no memo y paterna horrible y esta guardia es mi paterna memo y paterna mire 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 si yo escuchara la risa de esta de la medianoche yo me hago mire esta de mariachi eh vaquero ay vaquero chiquilla que chiquilla ay no tienen ninguna foto y cuando nos tomamos esa foto si con el diablo ah ya la tienen para hacer chocolate ¿aquí dormías o dormís? diablo voy a contar amigo que la hija permiso ah esta grande esta grande va esta como dos cuartos en uno Escapar Y hoy tu hermana a verme aquí Ok Ok, ya vejo por qué dejan al diablo ahí. ¿A qué ves que me quedo? Venga, me quedo dormí. ¿A qué te quedas? A ver, sí. A ver cuando me des a la tarde porque tengo que... A ver si me voy a poner para... ¿Quién es ahí? ¡Ey! ¡Ey, Sagrado! ¡Ey! ¡Está igual que la lleve, feo! ¡Mire, bebé! ¡Me la he olvidado! ¡A mi mamá le voy a hablar cuando va a dar la foto! ¡No! ¡Es la mamá de tu niño! ¡Sí! ¡No la conocemos! ¡No, a mi mamá me he olvidado de él! ¡No la he olvidado de él, feo! ¡Medio le he visto! ¡Es porque está la más llegada! ¡Qué bonita! ¡No la conocía, feo! ¡No, no la conocía, feo! ¡Juega en el fútbol playa! ¡Es jugadora de la selección de fútbol playa! ¡Sí! ¿Por qué todos van a encontrar fotos de su ex? ¡En mi casa no la encontré! ¡No! ¡Yo por eso ya fue temprano antes de que llegara usted! ¡Donde la cramilla la encontraba! ¡Hala, pasaste antes! ¡No, de mí no encontraron fotos de mi ex! ¡Porque ya la había quedado! ¡Ella la tiene recuerda! ¡Aquí hay otro, eh! ¡Ay, sí! ¡Paternita! ¡Mira mí un mundito, hombre! ¡Ahorita escoge! ¡Después va a hacer pastel! ¡Venga, chetón, te chetón! ¡Ahorita escoge! ¡Ay, beso! ¡Y aquí en el día es caliente o no pega el sol! ¡Ahorita escoge! ¡Pero que siga, como está bien bajito! ¡Prima, ¿qué estás viendo? ¡Mira, es tan chiquita! ¿Qué estás viendo, prima? Prima, ¿qué estás viendo? ¡Caña de la foto! ¡La cosita está viendo! ¡Liefe! ¡Liefe! ¡Calmado, Liefe! ¡Calmado, Liefe! De tu, de tu atrás, digo, tu pasado ¡Lástima que no nos contó! ¡Ay! ¡Lástima! ¡Lástima que no nos contó la historia de amor! ¡Ah, cierto! Pero allá la puede contar en el otro, en el otro episodio, cabal, allá acabemos Ahora una historia de miedo Ajá, una historia de miedo Sí, gracias a tu mamá también por la, por la comidita, la cena, también estuvo rico ¡Los firolíes! ¡Rico, rico, rico! ¡Esa crema! ¡Esa crema! ¡Chuga se comió mi plato también! ¿Quién? ¡Chuga! Bueno, hoy sí ya se nos hizo tardecito, así que ya vamos buscando salida